¡Muy buen día para todos y todas en la mañana del lunes! ¡Hola, hola para todos! ¡Qué bueno volver a reencontrarnos en este inicio de semana! Semana última de este mes de abril, donde cerramos este mes con diferentes notas que tenemos para ustedes. Hoy nos cargamos de muchas notas interesantes que seguramente ustedes quieren conocer y ustedes quieren saber. Para todos en los diferentes barrios, buenos días en los diferentes sectores, en el norte, en el sur, en el sur, oriente y occidente, donde llega nuestra señal de nuestro cable operador Alfa TV Dorada y obviamente nuestra señal del Canal 9 en la Dorada Caldas. Para todos y para todas, un abrazo. Para la gente que nos ve fuera de la Dorada Caldas, a través de tres veces W.CanalVisionDorada.com.co También buenos días. Buenos días también para todas las personas que nos ven a través de las diferentes redes sociales. Instagram, Twitter, YouTube y Facebook nos encuentran como ArrobaCanalVisionDorada en todas estas mismas redes. Para todos y todas, buenos días. Un saludo para todas nuestras personas, para todos los que a esta hora están sintonizados con nosotros. A Mireia, nuestra intérprete de señas también. Buenos días y qué rico que podamos iniciar la mañana contándoles y trayéndoles noticias interesantes, daticos importantes, recomendaciones. Más adelante estaremos con Geraldine y con Laurita para que nos cuenten sus recetas para el día de hoy. Vamos a buscarlas. Yo creo que ya deben estar por ahí. ¿Ya están? Eso, ya casi están. Laura y Geraldine listas para contarnos todo lo que tienen preparado para el día de hoy, señores. Entonces, para contarles, arrancamos con daticos, con noticas importantes y fechas del día de hoy. Hoy es el día número 118 del año. Faltan 248 días para que se termine este año 2020. Esta es la semana número 18 del año. Faltan tres días para que se termine el mes de abril, el mes de los niños. Es el cuarto lunes del mes. Y el próximo festivo sería el próximo primero de mayo. Esperemos a ver qué pasa con este y con los festivos que estaban anunciando que los iban a clausurar por el tema de la pandemia. Pero el sector hotelero se quejó y dijo que no. Bien, hoy que se está celebrando... ¿Te tenemos a Geraldine? Ah, qué bueno. Ya va a estar listo y vamos de una con ella. Muy bien. Hoy se celebra el cumpleaños de Oscar Figueroa. Un 27 de abril, pero hace 37 años, nacía este campeón olímpico del lanzamiento de pesas. Del levantamiento de pesas, perdón. Un caballero que, bueno, pues se destacó bastante en los olímpicos y que nos trajo alegrías para nuestro país. Este caballero llamado Oscar Figueroa, quien, bueno, está ahí en su fotografía levantando pesas. Otra de las personalidades que hoy está de cumpleaños es Valentina Liscano. Ella es una actriz y presentadora colombiana que se ha destacado en diferentes series, en diferentes películas, obras y más. Ella es Valentina Liscano. Ella fue inicialmente un personaje que poco se hablaba de ella. Pero luego empezó a hacer diferentes interpretaciones y se destacó bastante en la pantalla, chicas. Se destaca aún bastante. Uno de sus escándalos fue haber salido desnuda en la revista Soho. Y pues nada, goza de un excelente cuerpo. Entonces, nada que hacer y nada que envidiarle. Hoy también es 27 de abril, Día Internacional del Diseño Gráfico, impulsado por el Consejo Internacional de la Asociación de Diseño Gráfico. Entonces, hoy para todos los diseñadores gráficos, un abrazo grandotote. Sé que han simplificado mucho la vida de la publicidad, de los mensajes y avisos publicitarios, vallas publicitarias, carteles publicitarios, flyers y uno que otro concepto que vemos también en la web. Para los diseñadores gráficos, hoy es el Día Mundial del Diseño. Entonces, un abrazo para todos los diseñadores, los que son encargados del colores, vectorizaciones y más. Para ellos, un abrazo gigante. Siete de la mañana, nueve minutos, siete, nueve. Geraldina, anda por ahí. Vamos a ver. Muy bien. Dicen que ya que en segunditos, que aguante, que espere. Muy bien. Mientras tanto, les voy contando que, que bueno, hoy la Administración Municipal de la Dorada Caldas, pues en un decreto emanado por el señor alcalde, decreto que estaremos conociendo en el transcurso del día, pues muestra diferentes normas que se han tomado y que no las expresan para dárselas a conocer a nuestros televidentes. Unas normas bien interesantes y que seguramente muchos se estaban preguntando, bueno, ¿y a nosotros qué? El señor alcalde se tomó su tiempo y hasta ayer en horas de la tarde-noche fue, y a través de su jefatura de prensa, que dio a conocer las diferentes normas para desarrollar actividades a partir de hoy, que según la Presidencia de la República, dejó a libre albedrío a cada uno de los alcaldes tomar las normas que a bien tuviese para contener el virus, pero que también se reactive la economía. Y pues, bien, en el artículo 3 del decreto literal 593 del 24 de abril del 2020, para iniciar las respectivas actividades, las personas que desarrollen estas actividades deben tener en cuenta lo siguiente, deberán cumplir con protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social, y también la Secretaría Local de Salud para el Control de la Pandemia COVID-19. Asimismo, deberán atender las instrucciones que, para evitar la propagación del coronavirus, adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional, departamental y local. Decretar el toque de queda en todo el territorio del municipio de La Dorada, prohibiendo la libre circulación de las personas desde las 2 de la tarde y hasta las 5 de la mañana del día siguiente, a partir de hoy, 27 de abril del 2020, y hasta el 11 de mayo del presente año. Oígame bien, las niñas, niños que se encuentren sin la compañía de sus padres o las personas que tengan su custodia y estén en la calle durante el tiempo que trate esta circulación o este artículo primero del presente decreto, serán conducidos por la autoridad competente a sus domicilios y se deberá informar inmediatamente a la Comisaría de Familia para verificar y obviamente no vulnerar sus derechos, esto para los menores de edad. De igual forma, los adolescentes que se encuentren sin la compañía de sus padres o de las personas que tengan a cargo su custodia y estén en la calle en el tiempo a tratar, se deberá informar inmediatamente a la Comisaría de Familia para que procedan con la verificación de derechos y el proceso de sancionatorio al que haya lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 190 del Código de la Infancia y la Adolescencia, modificado por el artículo 91 de la Ley 1453 del 2011. Restringas el servicio público de transporte terrestre de personas en la modalidad de taxi, el cual únicamente podrá ser prestado para el transporte de un ciudadano por desplazamiento conforme al pico y placa y pico y cédula. Parágrafo, exceptúese de esta medida aquellos desplazamientos que deban efectuarse por orden de urgencia y o por circunstancias de caso fortuito y o de fuerza mayor, es decir, si alguna persona se enferma de gravedad y hay que llevarla en un taxi, estaría exenta de esta norma, pero si usted sale por pasear a darse una vueltica en el taxi, pues obviamente lo van a multar y las multas están costosísimas por el orden de los 930 mil pesos hacia arriba, entonces téngalo en cuenta. Ratifíquese la medida de pico y cédula para que un integrante mayor de edad de cada familia del municipio pueda realizar las compras y abastecerse de alimentos y productos de aseo y aquellos que sean necesarios para su subsistencia, hacer uso de los servicios bancarios, financieros o de operadores de pago en el municipio de La Dorada Caldas, teniendo en cuenta el último número de su cédula, sólo una persona por familia, no es que van papá y mamá cogidos de la mano o que salió el muchacho que tiene 19 años y entonces va cogido de la mano de la novia, eso ya da para sanción y multa, entonces tenga cuidado, después no diga que no le avisaron, tenga en cuenta que en el momento en que lo van a multar a usted, de ahí ya no hay salvación, ahí no hay padrino que valga. Los establecimientos y locales comerciales de minoristas de alimentos, de bebidas, de productos y bienes de primera necesidad, de productos farmacéuticos, de productos médicos, ópticos y de productos ortopédicos, de productos de aseo e higiene y de alimentos y medicinas para mascotas, pueden seguir funcionando en el horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde. No se permite la venta por ventanillas ni puertas laterales, es decir, a la 1 de la tarde se cierra este tipo de servicios en las tiendas de barrio, en las droguerías de barrio, este tipo de locales comerciales, deben acatar también la norma porque van hasta la 1 de la tarde y no se puede vender por la ventanita o por la puertica pequeñita, no señor, no está permitido. Para garantizar el abastecimiento de la población, estos negocios podrán extender la oferta de sus productos mediante domicilio y o plataformas electrónicas. Ahí está la tienda del barrio, vea, la tienda de Don Pedro, ahí está, le tomaron una fotico a la tienda de Don Pedro, que está bien surtidita, pero ellos solo pueden trabajar hasta la 1 de la tarde, después de la 1 debería tener Don Pedro y su tienda del barrio domicilio, no se puede atender por la ventanita ni por la puertica chiquita, no se puede. Si en dado caso la autoridad lo ve, le puede sellar el establecimiento, entonces tenga en cuenta que es preferible parar a que le sellen. También por domicilio, vea, ahí está el chino, los domicilios de Don Pedro, vea, está, la tienda de Don Pedro está buena, ¿sí o no? Se le ve, se le ve fructífera, vea, tiene pelado de domicilio con canastilla en la espalda y toda la cosa. Entonces recuerde, después de la 1, para la tienda del barrio o para la droguería del barrio, a través de domicilio, lo que se podría recomendar entonces sería que el señor de la tienda o la señora de la tienda coloque los números telefónicos para que los vecinos se puedan comunicar con usted y diga, vea, Don Pedro, necesito unos huevos, una leche, pan. Bueno, en fin, ya ustedes deciden que es lo que van a comprar. Entonces, a través de domicilio únicamente. Ratifíquese la prohibición del parrillero en moto en toda la jurisdicción del municipio de La Dorada, es decir, no puede circular más de una persona en motocicleta. Esto para que ustedes lo tengan en cuenta, en ninguna parte, por ningún motivo, no tiene excepción. Bueno, a menos de que usted haga parte de la ley, ¿no? Pero de resto no hay ninguna excepción. El que quiera movilizarse lo puede hacer en los taxis que tienen pico y placa. Ay, no, que es que va yo, es mi compañero de trabajo y vamos a trabajar. Uno de los dos va en moto y el otro iría en taxi o en bicicleta, pero no pueden transitar los dos en una moto, tenga en cuenta. Y si no, o tal vez lo puede hacer, pero con su respectivo permiso emanado por la Secretaría de Gobierno y la firma del Secretario General. Es decir, son dos. La firma del Secretario y la firma de la Secretaría de Gobierno. Oiga pues, ahí está. Autorícese el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre. Esta es importante. Pueden salir, las personas pueden salir a hacer ejercicio en La Dorada Calda. Sí, señor. Oiga pues, preste la atención que esta está buena. Autorícese el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de personas que se encuentren en el rango de 18 años hasta los 60. Ni menores de 18 ni mayores de 60 pueden salir a hacer ejercicio. Oiga bien. Personas que se encuentren en este rango de edad por un periodo de máximo una hora, una hora diaria en el horario comprendido entre las 5 de la mañana y hasta las 6 de la mañana. El que quiera hacer ejercicio tiene que madrugar de 5 a 6 de la mañana. Oiga bien. Y este protocolo dice que no se puede ejercer ejercicio en un rango mayor a un kilómetro de la vivienda donde usted reside. Es decir, usted no puede irse a hacer ejercicio corriendo de aquí hasta Salgar. No lo van a permitir. Que usted va a salir corriendo de aquí a montar bicicleta de aquí hasta Guarino. No se lo van a permitir. Entonces, téngalo en cuenta. Las personas autorizadas mediante el presente artículo deberán atender los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y también por la Secretaría de Salud de La Dorada. Primero, distanciamiento social con distancia no inferior a 5 metros. Oiga bien. De una persona a la otra haciendo ejercicio deben haber 5 metros de distancia. Eso es bien larga esa distancia. Dos. Uso de tapabocas obligatorio. No se te permite utilizar las máquinas de los gimnasios públicos que están en los parques. O sea, lo que aparece en la foto, eso no se puede hacer. Puede salir a hacer ejercicio que es trotar o montar bicicleta o caminar, pero no se pueden utilizar ninguno de los elementos del parque. Montarse en los gimnasios que hay en diferentes puntos de la ciudad no se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo toca María, más tarde viene y lo toca José, después viene Gerardo. No se pueden utilizar este tipo de gimnasios, que hay algunos aquí en La Dorada, no se podrían utilizar. Solo puede salir a caminar, correr o montar bicicleta en su propia bicicleta. No se podría utilizar las máquinas en los diferentes parques. Óigame bien. Las actividades autorizadas no podrán realizarse el día domingo por ser incompatibles con la medida de toque de queda ordenada a través del presente decreto. Es decir, de lunes a sábado se podría hacer. Y las personas que desarrollen actividades físicas no podrán desplazarse en el perímetro superior a un kilómetro de distancia. Eso ya lo habíamos contado. Entonces, pila, si piensas al aire y ejercicio, tiene que ser por ahí cerquita. Prohíbase el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos o abiertos. Es decir, de la puerta de su casa para afuera, eso ya es un lugar público. Ay, que es que estoy sentado en el andén. Eso ya es público. El andén está frente a su casa, pero a usted no le pertenece. Si usted está sentado en el andén con botella de algún licor, de una vez tiene sanción. Entonces, prohíbase el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio a partir de las cero horas del día 27 de abril del 2020 y hasta las cero horas del día 30 de mayo del 2020. Es decir, usted no puede sentar así como los que están en la foto. Si usted se sienta en el andén a tomarse una cervecita, unos aguardienticos, unos roncitos, automáticamente puede ser multado y hasta conducido, detenido y conducido hacia alguna celda. Entonces, no se vaya a exponer de las puertas para adentro de pronto. Y eso, con moderación. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta, después no diga que no sabía. ¿Por qué el desconocimiento de la ley no lo exime de la sanción y la multa? Ojo pues, prohíbase el expendio de bebidas embriagantes únicamente durante el toque de queda. Es decir, usted no puede tomar en el horario de la tarde. Ni tampoco le van a ser vendidos. Además, ningún local, porque ningún local va a estar abierto, entonces no le van a poder vender ninguna de esas bebidas. Ahí vea, el whiskycito, el ron, el vodka, el tequila. Bueno, nada de eso va a poder usted comprar. Así que, téngalo en cuenta. Son algunas de las tantas medidas, decreto que nos estará emanando en el transcurso del día el señor alcalde César Alzate. Y seguramente esto lo va a estar contando en su alocución de las 11 de la mañana. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y obviamente para que no vayamos a caer en el pecado, del desconocimiento, del que yo no sabía, de que a mí nadie me dijo. ¿Por dónde lo dijeron? Lo dijeron por el canal Visión Dorada. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta. Después no diga que no sabía, que no lo conocía. ¡Geraldín, anda por ahí! ¡Geraldín, buenos días! Me dejaron a Geraldín. Me dejaron iniciado con el tema de Geraldín. No, Mirellita. Muy bien, bueno, mientras. Ahora sí. ¡Geraldín, tiempo sin verte! ¿Cómo andas? Hola, buenos días, Johnales. Buenos días a todos los televidentes que se conectan a esta hora de la mañana de nuestro magazín. Mañana ando muy alegre y muy contenta de volver a estar acá. Aquí estamos. Aquí estamos. ¡Firmes! Firmes, así es. Bien, ¿cómo viste los diferentes puntos que sacó la alcaldía para el día de hoy? Considero que han sido unos puntos muy buenos y pues a favor de las personas que les gusta salir a hacer ejercicio, claramente pues tomando las medidas de prevención y con nuestro tapabocas, nuestro desinfectante, con todo, yo creo que y si captamos las normas nos va a ir muy bien y poco a poco van a ir soltando un poco más. Eso sí, los que quieren hacer ejercicio les tocó madrugar. Bien madrugaditos, uy, Dios mío, a las cinco y media, cinco en la mañana. Desde las, aquí dice que, según este artículo que me envía la jefatura de prensa, dice que, desde las cinco a seis de la mañana, dice. Ah, de cinco a seis, dice el decreto. Nos tocó madrugar a todos. Madrugar, madrugaditos, se van a ver más bonitos y bueno, no mejor, porque dicen que el rocío de la mañana y la temperatura de la mañana y el clima está menos contaminado, entonces se va a respirar aire puro para hacer ejercicio. Sí, y además va a ser un aire más fresquito para que no dé tanto calor. No tengan tanto sudor. Muy bien, muy bien, pues qué chévere y qué rico. Recuerda que la distancia entre persona y persona es de cinco metros. Cinco metros de distancia, claro. El tapabocas y no utilizar nada de los parques, ni el pasamanos, ni nada de estas cosas. Nada de estas cosas porque ahí viene el julanito, después llega otro julanito y otro julanito y tenemos contacto, así que es mejor prevenir y no tocar. Así es. Y vuelta al barrio únicamente porque si te sales del rango de un kilómetro, te pueden multar, entonces que no te van a coger por ahí en otro lado. Sí, es verdad, no más solamente el barrio, deben tener la vueltecita. Ahora no es que salgan Jessica y Diana se vayan para las torres y las van a multar, ni tampoco para la virgen, no, no se puede, no se puede. No, no se puede. Muy bien. Solo es del barrio. ¿Qué tenemos para hoy, Gerald? Bueno, hoy les tengo un batido saludable, muy bueno y muy fácil de preparar en casa. Sí. Y les tengo unos chismesitos de Luisa Fernanda Boludo, digo que vamos a ver el avance pues de su embarazo, como ustedes saben que ya tiene tres meses de embarazo, el papá es Pipe Bueno, entonces, pum, lo agarró ahí de la cuerda. Por ahí estaba contando Pipe Bueno que la cuarentena lo cogió de otro lado y que lo cogió casi sin ropa, que los calzoncillos los quitaba, los lavaba y los colgaba, los quitaba y los lavaba. Muy bien. Es verdad. Muy bien. Pues vamos a irnos a comerciales, Gerald, cuando regresemos me tienes todo ese montón de cositas que tienes preparada para el día de hoy, yo también tendré otras cosas más para contarles a nuestros televidentes y que sigan pegaditos. A nuestra señal del canal Visión Dorada. En nuestro programa. En el magazine Mañaneando. Mañaneando. Es que corté el ciclo y ya nada. Vamos a comerciales y ya regresamos con más de nuestro magazine. Mañaneando. Este procedimiento tendrá una duración de 40 a 60 segundos. Mojese las manos. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese la palma de la mano. Frote la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. Frótese la palma de la mano entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos, séquese con una toalla y cierre el grifo usando una toalla. Ahora sus manos son seguras. Información tomada de la Organización Mundial de la Salud. Use desinfectante de manos cuando no puede usar agua y jabón. ¿Eres afiliado al cable operador Alfa TV Dorada? Te tenemos buenas noticias. Abriremos nuestras dos sedes, en la zona centro y en el barrio Las Ferias en la Avenida Marboro. Aprovecha y disfruta de todos nuestros beneficios, afiliación, recaudo, reparación y muchos más. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sedes, desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 12 del día y de lunes a viernes. ¡Te esperamos! Somos Alfa TV Dorada, la imagen del entretenimiento. Bienvenidos a la concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Socios Constructores, Pavimentos Colombia, Mario Huertas Cotes, Meco e Ingeniería de Vías. Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla con una inversión de 1.7 billones. Estamos en la finalización de la glorieta que conecta a Puerto Bogotá, nuevo puente de onda, ruta nacional 50 raya CN04, mejoramiento vial de 3 kilómetros. Y la entrega de la glorieta en Orcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento. Con estas obras, reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Generamos condiciones de confort, transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía. Al transitar por nuestro corredor vial, acceda a servicios gratuitos de carro-taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte. Línea de Atención de Emergencias 321-973-8507. Concesión Alto Magdalena. Porque nuestro compromiso es con usted. En estos tiempos difíciles por los que pasamos, nos damos cuenta que la verdadera energía que debemos conservar están las acciones simples. La energía está cuando compartimos con nuestra familia, cuando sacamos tiempo para jugar con nuestros hijos, cuando preparamos esa cena que habíamos prometido. La energía está cuando nos sentamos a escuchar las historias de nuestros abuelos, cuando leemos y reímos como niños. La energía está en todo lo que hacemos, con todos los que amamos. Es hora de ser un equipo, de apoyarnos. Es momento de valorar lo más simple que tenemos, para que nuestra energía siga intacta. CHEC, Grupo EPM ¿Cómo identificar una información falsa sobre el coronavirus? Si la información no proviene de un organismo de control oficial, no compartas. Si te reenvían un mensaje por WhatsApp, revisa primero qué tipo de información tiene y de dónde proviene. Presta mucha atención y realiza seguimiento a las entidades gubernamentales. Son las únicas que pueden dar información real y oportuna sobre la situación. Ten mucho cuidado con lo que compartes. La desinformación es un virus que podemos combatir desde casa. Alcaldía Municipal de Puerto Salgar. Construyendo un mejor futuro. Moviliario Urbano para la Información Mupi Los Mupis son instrumentos publicitarios que se encuentran en las calles y sobre todo en los paraderos de buses. Están por toda la ciudad. Ellos fueron diseñados para que tu idea, tu negocio o evento se dé a conocer por todos. Son eficaces, de alto impacto visual y muy, muy económicos. ¿Qué esperas para iniciar tu campaña publicitaria? Contáctanos 304-522-6398 o al 302-464-9307. Mupis Publicitarios. La prevención del coronavirus está en tus manos. Realiza lavado frecuente de tus manos. Lava y consume alimentos bien cocidos. Debes cubrirte al toser con el antebrazo o con un pañuelo. Usa tapabocas si tienes síntomas respiratorios o preferiblemente quédate en casa. Ventila los espacios de tu casa y oficina. Desinfecta tu espacio laboral al menos cada 3 horas. E informa a la Secretaría de Salud si presentas sintomatología a las líneas 313-793-8213 o al 313-794-1902. La prevención del coronavirus está en tus manos. Alcaldía de la Dorada está en mi corazón. Los adultos mayores son la población más vulnerable frente al coronavirus. Si vives con un adulto mayor, refuerza medidas de prevención en tu familia como correcto lavado de manos, limpieza y ventilación de todos los espacios de la casa y abstente de tener contacto cercano con ellos. Si ves que un adulto mayor presenta fiebre y síntomas como tol, dolor de garganta o dificultad respiratoria, consulta de inmediato a los servicios de salud. Evitar el contagio es responsabilidad de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Quiero que todos los niños de Colombia seamos felices. Respecto al horario de trabajo de mi papi. Que mi mami pueda seguir trabajando después que nazca mi hermanita. Quiero que mi papi tenga descansos para poder ir a montar bicicleta con él. Quiero que mi mamita por las noches me lea un cuento. El trabajo decente significa estabilidad laboral, prestaciones sociales mínimas, seguridad social y libertad sindical para todos los colombianos. Estamos de vuelta con nuestro magazine Mañaneando en la mañana de este lunes. No se vaya a confundir porque hoy es lunes 27 de abril. Tenga en cuenta, si usted está recibiendo sueldo, hacer los pagos correspondientes a sus obligaciones. El tema de arriendos, el tema de servicios públicos, para que no se le vaya a empezar a acumular deudas. Si tiene deudas bancarias y en lo posible tiene cómo pagarlas, hágalo. Si ve que no puede, si usted dice no, yo vivo del diario y no tengo cómo, haga un acuerdo de pago con su banco, con su entidad. Ellos por esta época son más comprensibles y más asequibles y tienen algunas líneas de postergación, por así decirlo. Nadie le va a regalar absolutamente nada. Eso sáqueselo de la cabeza. Eso no lo meta en su cabeza porque ese chip no existe. Ninguna entidad bancaria le va a regalar absolutamente nada. Si usted tiene un crédito con ellos, lo único que va a poder hacer es postergar su fecha de pago. Para que cuando tenga como nuevamente, se ponga al día y vaya a estar. Es decir, si la fecha usted dice no, es que yo en diciembre lo terminaba. Lo que va a hacer es que si no puede pagar en estos meses, dos, tres o cuatro meses, pues serán dos o tres o cuatro meses que se le posterga para el año próximo o para la fecha en la que usted tenía predestinado terminar. Si ve que puede pagar, lo mejor es que pague. Además, porque todo esto es un efecto dominó, es una cadena. Usted paga a esa entidad donde debe o ese crédito que debe o esa plata que debe y usted está alimentando el sueldo de esas otras personas que también están esperando que la empresa les pague el sueldito. Es decir, muchas personas también dependen de ese pago. Muchas personas que también necesitan comer al igual que usted, pagar deudas al igual que usted. Si usted está recibiendo sueldo, lo mejor es que pague, que no se aproveche de la situación. Y vuelvo y le repito, nadie le va en este momento, ni el gobierno, ni la presidencia de la república, ni el gobernador, ni el alcalde, está obsequiando pagos de nada. Ellos simplemente están haciendo que las entidades bancarias y crediticias posterguen esos pagos para más adelante. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta. No es que el gobierno haya dicho que no le van a cobrar y que no tengan que pagar. Lo deben pagar y lo tienen que asumir como tal. Entonces, en ese orden de ideas, usted no colgarse, no quedar mal en el crédito, ni en la entidad crediticia. Por estos días la cosa es entendible. Al señor o a la señora del arriendo en su casa donde usted vive, hay que seguirle pagando normal, porque ellos también, hay algunos que solo viven de esa renta, y entonces ellos también se empezarían a quedar retrasados en todo. Lleguen a un acuerdo con el dueño de la casa o con la inmobiliaria donde usted tiene pactado el arriendo de esa vivienda o de ese local. Si usted está cerrado y si usted ve que su línea de lo que usted ofrece, del producto que usted ofrece, está entre las líneas que se va a postergar y ve que no puede solventar el arriendo, le sugeriría, oígase bien, como sugerencia, no es que sea lo que usted debe hacer. Yo le sugeriría que mire cómo llegar a algún acuerdo con el dueño del local comercial y entregue, si usted ve que no va a poder sostenerse, porque el dueño de ese local, dueño o dueña o inmobiliaria, vuelvo y le repito, viven tal vez únicamente de ese arriendo que usted paga para tener allí su establecimiento, y usted no lo está abriendo y cree que no lo va a poder abrir, por lo menos por mucho tiempo, pues sería mejor que hiciera a voluntad propia algún acuerdo con él. O, en últimas, devuelva ese local, para que así no se acrecienten problemas para más adelante, porque vuelvo y le repito, sigue corriendo, Mésame sigue corriendo ese arriendo, Mésame sigue corriendo la utilización, las cosas suyas están dentro de ese establecimiento, así usted no esté abriendo las puertas. Entonces, lo mejor es que usted llegue a algún acuerdo, hable, hablando se entiende la gente, hable con el dueño del establecimiento, hable con el dueño del local, hable con el arrendador, y miren a qué acuerdo puede llegar. Si usted dice, no, es que lo mío es un bar, por ejemplo, un bar, los bares, es la última línea que dijo el presidente que se podía abrir, un salón de eventos, es la última línea donde se van a poder confinar muchas personas, esto es de lo último, y posiblemente ese tipo de aperturas no se den muy cercanos, y hablamos de muchos meses, entonces, analícelo bien, ponga los pies en la tierra y sepa qué es lo que usted debe hacer, y si usted cree que no va a aguantar, lo mejor es ser honesto con la palabra, y sobre todo con el dueño del local comercial donde usted está. Hay que poner los pies en la tierra y hay que mirar que esto es una realidad, que no es por inventárnoslo, que no va a pasar pasado mañana, que es el 11 de mayo, dijeron, y el 11 ya puedo abrir, no, eso no es tan fácil, vea que cada vez nos, inicialmente dijeron que era el 13 de abril, y el 13 de abril nos lo pasaron para el 27, y del 27 luego nos lo pasaron para el 11 de mayo, entonces tenga en cuenta que se puede postergar, y el 11 de mayo puede que nos digan, no, 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 vamos hasta otra fecha, entonces tenga en cuenta y ponga los pies en la tierra y sepa qué es lo que usted ofrece, tal vez no va a poderse abrir muy pronto, sea consciente consigo mismo, deje los apegos del corazón y utilice la razón, y piense qué es lo que usted debería hacer con ese local comercial si está en arriendo, si es propio y cree que puede aguantar, hombre, beneficioso y dele gracias a Dios de que puede hacerlo y que va a poder aguantar, si no, sea consciente de sí mismo, y sepa cuál es la consecuencia que debe realizar y o que le podría venir. Geraldine, sigue ahí, vamos a conocer las recetas, vamos a conocer eso que nos tiene para el día de hoy, y obviamente los chismecitos que tenemos, ella se prepara con su computador portátil de hojas. Bueno, para el día de hoy les tengo una receta, vamos a empezar con un batido delicioso, ya que son las 7 y 40 de la mañana, para que levanten, los que tengan el permiso de hoy salgan muy madrugaditos, si algo a comprarlo el batido para que se lo preparen, ya que necesitamos tener vitaminas en nuestro cuerpo, o tener cosas saludables en nuestro cuerpo que nos alimenten y nos den muchísima energía para combatir cualquier virus que nos quiera atacar. Y el batido es de banana, entonces los ingredientes son banana, taza de leche de almendras y galletas de Oreo. Entonces es un batido muy rico, muy delicioso, muy gustable, así que los que puedan salir hoy, tengan obviamente el chico y cédula, salgan y compren la banana, la leche de almendras y las galletas Oreo para que lo preparen. Acuérdense que las bananas deben estar congeladas para que sea algo así tipo como granizado. Vertimos todas las cosas a la licuadora, como si fuera a que nos quede como la mezcla sorbeta, y ya lo envasamos, si es gustable pueden comprar una crema chantilly, que es enlatadita, es muy pequeñita, y la pueden agregar encima. Muy bien, oye, recomendación para los que, bueno, estas galletitas van licuaditas ahí también en el batido, ¿cierto? Si alguien dice, no, dejemos una de las galletitas para ponerla encima del batido, ¿cierto? Como decorativo, recuerde que si come galleta Oreo, revícese bien los dientes después. Si quedan unos punticos negros en los dientes, ¡lindos! Lindos, así, si no, si es un día de pico y cédula que va a salir a comprar, por favor, fíjese bien. Pero ese batido se ve muy, muy delicioso, se ve muy rico. Es muy delicioso y en especial para esas tardes o las mañanas, como ustedes lo deseen, que estamos compartiendo con nuestras familias, pues en los toques de queda, que estamos viendo películas, que estamos armando rompecabezas, que estamos jugando, que estamos haciendo zumba, que estamos saltando lagos, estamos haciendo diferentes actividades en casa, queda estupendo. Te voy a contar, ya que tú, pues hace muchos días ya, muchas semanas que no tienes el chance de venir hasta acá al estudio, te voy a contar que Mireyita anda en una rigurosa dieta, pero rigurosa es rigurosa. Eso ya dentro de poquito va a quedar como un fideo. Está solo verduras, está solo batiditos, agüitas aromáticas. No volví a tomar del cafecito que tomábamos, no volví a tomar, solo agüitas aromáticas. Mireyita. Y está desayunando con a Benita en hojuelas. ¿Cómo así? No te creo, Mireyita. Pregunta, di, 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 ¿qué debo el milagro? Mireyita, ¿creo el milagro? ¿A que tiene unos problemas en la vesícula que la están matando? Pero no, mira que muchísimas personas están cuidando en esta cuarentena, en estos días de paz y armonía con la familia. Están tomando, uno cree más que estando en la casa va a comer, que uno que va a engordar, que va a subir unos kilitos más. Pero mira que la gente ha estado utilizando muy bien sus tiempos para comer, para hacer ejercicio, para jugar, para compartir con los niños, para estar en clases con los niños porque están en clases virtuales. Y eso es un poquito pesado porque entender todo eso y para los papás que no están acostumbrados para algo virtual es muy duro, la verdad. Así que es un poquito pesadito, pero con calma vamos aprendiendo todo. Yo también estoy acá con mi familia y con trabajos virtuales, estudiando virtualmente, entonces es un poquito pesado. Buenísimo que estés estudiando. Óyeme, y he visto en muchos aspectos muchas cosas y es un aprender tanto para los chicos como para los mismos profesores. Porque no es lo mismo cuando estás en el salón de clase a cuando tienes a, no sé, 25 caritas en la pantalla del computador y esté alguno de los niños, Profe, una pregunta, profe, una pregunta. Y viéndoles en un cuadrito chiquitico del computador, la cosa varía mucho y seguramente también quedan muchas inquietudes por parte de los niños con respecto a las clases. Entonces es un aprender con paciencia, con paciencia también para los papás porque ahora van a necesitar mucho más apoyo que antes para poder desarrollar las tareas, los talleres, los ejercicios, todo lo que se está haciendo. Sé que algunos colegios como, por ejemplo, el gimnasio Palma Real, cumpliendo horario normal, a las seis y media de la mañana arrancan clases muy normal y con uniforme. No es que salen en pijama y con los pelos parados, no. Van organizados porque en pantalla tienen que salir con uniforme. Entonces esto me parece interesante y me parece un punto muy chévere porque pues se sigue teniendo la misma disciplina y el mismo orden, ¿no? Claro que sí, eso es una prueba más que nos tocó aceptar, pero bueno, lo importante es que debemos tomarlo con todas las medidas y con mucha paciencia, demasiada paciencia porque es muy difícil. Mis hermanitos también están estudiando virtualmente y es un poquito complicado, es un poquito pesado, pero bueno, es un aprendizaje para los maestros, para los niños y para nosotros los padres o hermanos que no estamos acostumbrados a trabajar. Ver una pantallita ahí, que el niño grite, que el niño diga, que prevemos que aquí y allá es una confusión totalmente loca, pero bueno, ahí están intentando controlarse mientras que ya se acostumbra. Ajá, sí, es un adaptarnos, es un renacer nuevo, pero seguramente de todo este tipo de cosas, Gerald, van a venir cosas interesantes y nuevas. Te garantizo que, y he visto, he visto que muchos jóvenes adultos, por así decirlo, personas de 30, 35, 40 y hasta más, se están interesando por estudiar de manera virtual, diciendo, oiga, vea, esto está como fácil de, y me gusta el estudio, lo puedo estar haciendo desde casa, porque es que algunos no, dejaron la carrera pendiente o no realizaron esa carrera, algunos te lo garantizo que por pena. No, es que yo a esta edad, yo que voy a ir a juntarme con peladitos, con, según más de uno dejó, su carrera frenada por pena a la edad. Y ahorita, con el tema de lo virtual, seguramente se están antojando muchos y decir, venga, no, yo también, y desde la casa, y su título. Vea, por ejemplo, no sé si tenemos a la mano, Miguelito, la imagen del alcalde que este fin de semana chicaneaba con su título y me parece muy chévere, nos mostraba que, bueno, se graduó como ingeniero industrial. ¿Cuántos años tiene el alcalde? Ya supera los 50 años, ¿cierto? Pero mostraba orgulloso su título y diciendo, soy, tengo una carrera encima, tengo una carrera próspera, y puedo ostentarlo con su título. Entonces, la excusa de la edad, eso es carreta. Y ahorita, con el tema de lo virtual, seguramente van a salir muchos más profesionales graduados. Claro que sí, tocando el tema de eso, imagínense que es una cantante muy reconocida de acá, de Colombia, Shakira. También se graduó, mostró su diploma de filosofía, hizo una tecnología y se graduó contenta ahí. Y lo expuso en redes sociales desde la casa virtualmente y lo logró. Entonces, mira. No hay excusa. Exacto, no hay excusa. No hay excusa. Entonces, muchos que estaban diciendo, no, pero es que la carrera que yo quiero estudiar no la dictan aquí, que es que aquí en Dorada, no hay excusa. Aquí ya hay muchas entidades que a través de lo virtual gradúan a profesionales que seguramente van a poder chicanear su diploma y obviamente le van a ser mucho más útiles a la sociedad. Entonces, qué bueno. Un aplauso para todos los que están tomando la iniciativa de estudiar. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro que sí, yo también ando estudiando desde mi casa y pues es un poquito complicado, pero no importa. Contenta y emocionada. La vida está llena de sacrificios y hay que hacerlos. Es verdad, tienes toda la razón. Llena de muchos sacrificios y obstáculos, pero estamos para superarlos. Así es, Gerard. Bueno, chismecindo, ¿cómo es el tema? ¿Qué pasó con Pipe? ¿Qué fue lo que pasó con su esposa? Bueno, sí, su esposa, Lisa Fernanda W. Ella muestra en sus redes sociales cómo celebran los tres meses. Sin aún, todavía nos han revelado. Dijeron que la sorpresa, para saber si era niño o niño, lo que esperan ellos dos va a ser sorpresa para todos sus fans y todos sus seguidores. Así que ya cumplió los tres meses. Por ahí tenemos una foto de ella donde celebraba con bombas azules y cositas y moñitos rosados mostrando a todos sus fans cómo celebró los tres meses en casa con su esposo Pipe. Bueno, ahí la vemos con un decorativo muy bonito. Niño y niña a la vez porque pues sin saber ellos dos. O bueno, tal vez ya lo sepan, pero pues no quieren revelarlo todavía o quieren revelarlo de una manera más bonita o hacer una sorpresa para todos sus televidentes. Y pues todos sus espectadores y fans y muchos que están muy interesados. Han tenido críticas positivas como críticas inconstructivas. Muchas, muchas, demasiadas, pero aún así ellos muestran en sus redes sociales lo contentos que ansían esperar a su bebé. Así que no hay felicidad. Que personas quieran opacarlos, personas que quieran decirles muchas cosas y tirarles muchas sátiras para ellos lo ignoran. Dicen que son como mantequilla, dejan que todo resbale. Entonces, bueno, están viviendo un momento muy bonito y que no esperan la felicidad de los demás. Solamente esperan la felicidad de sus familias y la de ellos por su espera a su bebé. Bien. O sea que Baby Shower tocó también por videollamada. Baby Shower le tocó por videollamada, yo creo, con todos los amigos. Sí, sí, pero que lo regalen. Las empresas de envío sí están funcionando, para que manden el regalo, no es que se hagan los locos. Sí. Muy bien, qué interesante, Gerald. Pues chismecitos, daticos de la farándula que no se detiene, que dan mucho de qué hablar por estos días. Y pues nada, ahí vemos que ellos también siguen su vida común y silvestre. Común y corriente, sí, es verdad. O sea, están totalmente felices trabajando desde casa, estudiando desde casa, como EBC. Y ya, están esperando un bebé. Esperemos, pues yo la verdad espero que sea niña. Yo espero que sea niña. Muy bien. Qué interesante. Muy bien, muy bien, muy bien. Las felicitaciones y ahora los cumpleaños tienen que ser de manera virtual, ¿no? La verdad, sí, totalmente. Yo pasé mis cumpleaños con muchas videollamadas. Tocó virtualmente. Sí, sí, sí. Así como tu cumpleaños, que tocó virtual. Así es. Tocó virtual. Le toca a muchos. Tocó virtual. Tranquila que ese cumpleaños se postergó para diciembre y lo hacemos con bombos y platillos. Cierto, yo también considero lo mismo. Yo lo pasé. Muy bien, así es, así es. Siete de la mañana, cincuenta y diez minutos. Geraldín, pues qué interesante y qué bueno poder conocer este tipo de cosas. Qué pasan en la farándula que conocemos de los famosos y que, pues, bueno, ellos tampoco paran y siguen así. Hemos visto que muchas plataformas digitales han venido presentando conciertos virtuales. diferentes artistas han venido cantando desde sus casas, cogen una guitarra y un micrófono y le cantan a su público. Esto con el fin de seguir vigentes y con el fin también de, primero, entretener a su público. Y, segundo, de, pues, también tener una ocupación a través de su arte y su cultura y de su, y de todo lo bonito que han tenido para con su público. Creo que es una manera de retribuirle algo a las personas que ahora, pues, han estado en casa y que, pues, estar en casa, encerrados, no es nada fácil ni es nada agradable. Y vemos que algunos artistas se han puesto en la tarea de cantarle a la vida, de cantarle a su público y de seguir vigentes, ¿no? Es verdad, hemos visto muchos conciertos en casa, porque así lo dicen ellos, estamos en conciertos en casa. Y, pues, es muy bonito y algo entretenedor para todas las personas que tienen a sus alrededores, para que... Y, obviamente, también lo han hecho por las redes sociales ellos. El último que vi, y, pues, que estuve presente desde mi casa virtualmente, fue el de Andy Rivera, que estuvo muy chévere, la verdad. Yo me la conocí acá en mi casa con toda mi familia. Y aquí en La Dorada, nuestros artistas locales también he visto, sí, aquí en la casa, he visto, por ejemplo, a diferentes artistas como Álvaro Ebrard, un gran amigo, a Diana Gutiérrez, y es más conocida como Lapote, a Diana Murcia, perdón, no Diana Gutiérrez, Diana Murcia, también he visto a Juanes, que está por ahí, a muchos otros, a un amigo que se llama, de apellido Leighton, se hace llamar América, él también ha estado por ahí haciendo sus conciertos virtuales. La Secretaría de Gobierno y algunos artistas se han montado en una grúa, voy a buscarles una fotito que por ahí vi, y han recorrido diferentes barrios llevando conciertos, se montan en una de las grúas, de estas grúas que tiene Dorexpo, de estas grúas que tienen las, esas que generalmente se usan para llevarse a los mal parqueados, la están utilizando como una tarima móvil, junto con sonido, hemos visto a la gente de Félix Gómez Producciones apoyándolos con sonido, y han visitado algunos barrios en compañía también del sexto distrito de la policía, y van entregando entretenimiento, qué rico, qué chévere, a algunos de los disc jockeys de la zona, y sobre todo de la ciudad, el DJ de Play Show, el DJ de Juana María, ellos también desde sus casas hacen algunos sets de música y montan y hacen unos, hacen unas, como acompañamientos, sería la palabra perfecta, para que la gente esté entretenida, y al que le guste pues un ratico de música ahí en Remix, algunos con sus conciertos, otros con los conciertos en la calle y desde la tarima móvil hacia las casas, todo esto es el ingenio que sale del colombiano, pero sobre todo del doradense, para pasar y apaciguar un poquito esta pandemia que nos está apretando de una forma fuerte, pues bueno, tratamos de mitigarla un poquitico. Un poquitico, es verdad, la verdad, yo he escuchado pues que han pasado, y se han estacionado en algunas cuadras, y es muy chévere, la verdad, escuchar, se entretiene uno, cambia de ambiente sin salir de la casa, porque no el cambiar de ambiente es porque estoy en otro lugar y ya cambia de ambiente, no, podemos cambiar de ambiente en casa, si escuchamos nuevas cosas, si cambiamos la rutina, es muy importante, y que no hacen las cosas tan monótonas, crear siempre diferentes cosas, diferentes actividades, pero pues ahora nos estamos entreteniendo más, porque ahora los niños están en clases, entonces pues ya nos toca estar un poquito más pendiente de ellos, para que hagan las cosas bien y no cometen ningún error, ya que están trabajando virtualmente. Así es, pues qué bien, qué bueno que estemos sabiendo llevar esta pandemia, la cual no estábamos preparados, ni estábamos esperando, y que nos cambió la vida totalmente, nos dio un giro súper interesante, los proyectos que teníamos contigo, con Laura, con todo el personal del canal, pues nos cambiaron de la noche a la mañana, pero sé que siguen ahí vigentes y que los vamos a mejorar más, que tenemos ahora mucho más tiempo para echar cabeza, a ver qué más nos ingeniemos, porque somos unas máquinas de constante evolución, he visto que somos, con total agrado y con mucha felicidad, que somos ahora el punto de partida, para que otros vean y tomen ejemplos, eso nos están copiando en todo, en lo noticioso, en lo artístico, pero chévere porque estamos generando ideas hasta para los demás. Ah, sí, eso es importante, eso es importante. Sí, 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 muy importante, y hay que seguir, y hay que seguir creando más, y hay que seguir en esa constante evolución. Entonces, qué bueno. Vamos a irnos a comerciales, voy a tratar de conectarme también con Laurita, para saber qué nos tiene, cuál es el batido que tiene para el día de hoy. Y nada, ya regresamos con más de nuestro magazín. Maña, ñando. Este procedimiento tendrá una duración de 40 a 60 segundos. Mójese las manos. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente, para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese la palma de la mano. Frote la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. Frótese la palma de la mano entre sí, con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos, séquese con una toalla y cierre el grifo usando una toalla. Ahora sus manos son seguras. Información tomada de la Organización Mundial de la Salud. Use desinfectante de manos cuando no puede usar agua y jabón. En estos tiempos difíciles por los que pasamos, nos damos cuenta que la verdadera energía que debemos conservar están las acciones simples. La energía está cuando compartimos con nuestra familia, cuando sacamos tiempo para jugar con nuestros hijos, cuando preparamos esa cena que habíamos prometido. La energía está cuando nos sentamos a escuchar las historias de nuestros abuelos, cuando leemos y reímos como niños. La energía está en todo lo que hacemos, con todos los que amamos. Es hora de ser un equipo, de apoyarnos. Es momento de valorar lo más simple que tenemos, para que nuestra energía siga intacta. CHEC, Grupo EPM. Bienvenidos a la Concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Socios Constructores. Pavimentos Colombia. Mario Huertas Cotes. Meco. E Ingeniería de Vías. Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla, con una inversión de 1.7 billones. Estamos en la finalización de la glorieta que conecta a Puerto Bogotá, Nuevo Puente de Onda, Ruta Nacional 50 Raya CN04, mejoramiento vial de 3 kilómetros. Y la entrega de la glorieta en Orcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento. Con estas obras, reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Generamos condiciones de confort, transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía. Al transitar por nuestro corredor vial, acceda a servicios gratuitos de carro-taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte. Línea de Atención de Emergencias 321-973-8507, Concesión Alto Magdalena, porque nuestro compromiso es con usted. ¿Eres afiliado al cable operador Alfa TV Dorada? Te tenemos buenas noticias. Abriremos nuestras dos sedes, en la zona centro y en el barrio Las Ferias en la avenida Marboro. Aprovecha y disfruta de todos nuestros beneficios, afiliación, recaudo, reparación y muchos más. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sedes, desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 12 del día y de lunes a viernes. ¡Te esperamos! Somos Alfa TV Dorada, la imagen del entretenimiento. ¿Cómo identificar una información falsa sobre el coronavirus? Si la información no proviene de un organismo de control oficial, no compartas. Si te reenvían un mensaje por WhatsApp, revisa primero qué tipo de información tiene y de dónde proviene. Presta mucha atención y realiza seguimiento a las entidades gubernamentales. Son las únicas que pueden dar información real y oportuna sobre la situación. Ten mucho cuidado con lo que compartes. La desinformación es un virus que podemos combatir desde casa. Alcaldía Municipal de Puerto Salgar, construyendo un mejor futuro. Mobiliario Urbano para la Información Los Mupis son instrumentos publicitarios que se encuentran en las calles y sobre todo en los paraderos de buses. Están por toda la ciudad. Ellos fueron diseñados para que tu idea, tu negocio o evento se dé a conocer por todos. Son eficaces, de alto impacto visual y muy, muy económicos. ¿Qué esperas para iniciar tu campaña publicitaria? Contáctanos 304-522-6398 o al 302-464-9307. Mupis Publicitarios. Los adultos mayores son la población más vulnerable frente al coronavirus. Si vives con un adulto mayor, refuerza medidas de prevención en tu familia, como correcto lavado de manos, limpieza y ventilación de todos los espacios de la casa y abstente de tener contacto cercano con ellos. Si ves que un adulto mayor presenta fiebre y síntomas como tol, dolor de garganta o dificultad respiratoria, consulta de inmediato a los servicios de salud. Evitar el contagio es responsabilidad de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. La prevención del coronavirus está en tus manos. Realiza lavado frecuente de tus manos. Lava y consume alimentos bien cocidos. Debes cubrir de alto ser con el antebrazo o con un pañuelo. Usa tapabocas si tienes síntomas respiratorios o preferiblemente quédate en casa. Ventila los espacios de tu casa y oficina. Desinfecta tu espacio laboral al menos cada tres horas. E informa a la Secretaría de Salud si presenta sintomatología a las líneas 313-793-8213 o al 313-794-1902. La prevención del coronavirus está en tus manos. Alcaldía de la Dorada está en mi corazón. Quiero que todos los niños de Colombia seamos felices. Respecto al horario de trabajo de mi papi. Que mi mami pueda seguir trabajando después que nozca mi hermanita. Quiero que mi papi tenga descansos para poder ir a montar bicicleta con él. Quiero que mi mamita por las noches me lea un cuento. El trabajo decente significa estabilidad laboral, prestaciones sociales mínimas, seguridad social y libertad sindical para todos los colombianos. Este procedimiento tendrá una duración de 40 a 60 segundos. Mojese las manos. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese la palma de la mano. Frote la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. Frótese la palma de la mano entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos, séquese con una toalla y cierre el grifo usando una toalla. Ahora sus manos son seguras. Información tomada de la Organización Mundial de la Salud. Use desinfectante de manos cuando no puede usar agua y jabón. En estos tiempos difíciles por los que pasamos, nos damos cuenta que la verdadera energía que debemos conservar están las acciones simples. La energía está cuando compartimos con nuestra familia, cuando sacamos tiempo para jugar con nuestros hijos, cuando preparamos esa cena que habíamos prometido. La energía está cuando nos sentamos a escuchar las historias de nuestros abuelos, cuando leemos y reímos como niños. La energía está en todo lo que hacemos, con todos los que amamos. Es hora de ser un equipo, de apoyarnos. Es momento de valorar lo más simple que tenemos, para que nuestra energía siga intacta. Check. Grupo EPN. Bienvenidos a la concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla con una inversión de 1.7 billones. Estamos en la finalización de la glorieta que conecta a Puerto Bogotá, Nuevo Puente de Onda, Ruta Nacional 50 Raya CN04, mejoramiento vial de 3 kilómetros. Y la entrega de la glorieta en Orcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento. Con estas obras, reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Generamos condiciones de confort, transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía. Al transitar por nuestro corredor vial, acceda a servicios gratuitos de carro-taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte. Línea de Atención de Emergencias 321-973-8507, Concesión Alto Magdalena, porque nuestro compromiso es con usted. Los adultos mayores son la población más vulnerable frente al coronavirus. Si vives con un adulto mayor, refuerza medidas de prevención en tu familia, como correcto lavado de manos, limpieza y ventilación de todos los espacios de la casa y abstente de tener contacto cercano con ellos. Si ves que un adulto mayor presenta fiebre y síntomas como tol, dolor de garganta o dificultad respiratoria, consulta de inmediato a los servicios de salud. Evitar el contagio y responsabilidad de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Estamos de regreso en nuestro magazine Mañanendo a esta hora de la mañana. Gracias a todos y a todas por estar con nosotros en este magazine. Ocho de la mañana, ocho minutos, ocho, ocho. Buenos días para todos y para todas. Para la gente que apenas se está despertando. Hay gente que por estos días de cuarentena no madruga. Hay gente que se levanta un poquito tardecito. Y bueno, ahí se van enterando de nosotros un poquito más. Le cambiaron la cara, Mirellita. Ahora tiene bordecitos alrededor. Que un buen marco. Muy bonito. Me agrada eso. Qué bonito. Estamos en constante evolución, lo repito. Muy bien, señores. Aquí estamos compartiendo con ustedes. Ocho de la mañana, nueve minutos, ocho, nueve. Y le damos el saludo a Laurita. Que a esta hora de la mañana también nos acompaña a nuestras niñas del canal Visión Dorada. Laurita, buenos días. Bueno, no me dicen que todavía no está lista. Bueno, no importa. Saludos para todas las personas que a esta hora nos ven a través de las diferentes redes sociales. Para ellos un abrazo gigante. Qué bueno que a esta hora de la mañana pues también estén acompañándonos y compartiendo con nosotros este buen momento. Gracias para todas las personas que con nosotros comparten esta buena mañana. Ahora sí, Laurita, buenos días. Casi que no. Casi que no. Buenos días, generales. Buenos días a todos nuestros televidentes que en esta mañana se conectan y nos acompañan a compartir un poquito más de nuestro magas. Muy bien. Laurita, ¿qué tal el fin de semana? ¿Qué tal todos por tu casa? Súper, súper, acá muy bien, compartiendo siempre. Muy bien. ¿Y a ti cómo te fue? Bien, estuve el día sábado, estuvimos en una jornada bien interesante de hace hoy desinfección aquí en los estudios del canal, una tarea maratónica. Ah, sí, por ahí vi unas fotos que... Ups, esas fotos no deberían salir al público, ¿qué pasó? Te contaron. Por ahí me informaron, por ahí me contaron un pajarito. Y ese pajarito tiene nombre de apellido y es un pajarito de apellido toro. ¿Y de nombre? No vayamos a nombrar a ningún, Miguel. Digo, a nadie, a nadie. Muy bien, sí, estuvimos en una jornada el día sábado, estuvimos en una jornada de limpieza porque a pesar de que no está viniendo casi nadie por aquí, es mejor mantener un ambiente limpio, adecuado, acorde a lo que nosotros proclamamos a través de nuestras plataformas de decir que todo esté limpio, que todo esté aseado, que los niveles de asepsia son altos. Entonces, pues, la idea es que sea acordeal con lo que la gente ve y encuentra en nuestro canal Visión Dorada. Claro. Nuestra fachada cambió y está cambiando fuertemente. Cuando vengas vas a hacer... Voy a ver otro ambiente. Sí, correcto, total. Y estamos en la parte trasera de nuestro canal, estamos organizando un sitio para que cuando nos podamos volver a reunir sea un sitio muy agradable, un sitio de charlas. Estamos organizando... Ay, qué bien, me parece excelente. Constante evolución, sí, sí, sí. Y el día de ayer, pues sí, realmente se lo dediqué a mi casa, a estar compartiendo con mi madre y, bueno, en el hogar. Muy calmaditos, muy quietos realmente. Ay, qué bien. Me parece chévere, chévere. ¿Qué tenemos para hoy, Laurita? A ver, hoy tenemos unos remedios para combatir la anemia. Son dos remedios muy fáciles y muy sencillos para combatir la anemia. Tenemos algunos consejitos para alimentarnos de optimismo. Y hoy tengo la frase que no me puedo... Qué bueno. Qué bien, Laurita, muy bien. Entonces, ¿con qué arrancamos? Arranjemos con la frase. De una vez. Dice, la frase dice, ten claro que a la cima no llegarás superando a los demás, uno superándose a ti mismo. Yo creo que esto es totalmente cierto porque tú te enfocas en ti, no se trata de ganarle a los demás o de ganarle al compañero o causar envidia porque la envidia sabemos que es algo que mata, poco a poco va matando. Entonces, no se trata de eso, sino se trata de conocerte a ti mismo, de preguntarte quién soy, tu humildad, porque sabemos que desde que nacemos no se nace aprendiendo. Nosotros vamos creciendo y vamos alimentándonos de conocimiento. Entonces, pues, vamos evolucionando y evolucionando. Entonces, se trata de ver un futuro y no ver compitiendo con alguien más, compitiendo con el compañero, con la vecina. No, se trata de superarnos a sí mismo, de superar todos nuestros miedos y todo, todo, todo lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces, no se trata de superar a los demás, sino ver un futuro, lo que nosotros queremos. Mira, hay algo que va cogido de la mano con esa frase y con eso que tú estás diciendo, Laurita, y es que si tú te concentras a ver qué está haciendo el otro, pues lo más seguro es que te retrasas en tu tarea y en tu avance, por estar solo pendiente de qué está haciendo el otro o la otra, y ahí te quedaste pegado o pegada y cuando menos te des cuenta, pues claro, tiene la otra persona, ¿cierto? O tu otra competencia, pues ya estará a una distancia muchísimo más lejos porque tú solo te concentraste a mirar qué es lo que estaba haciendo y hizo esto, entonces yo hago lo mismo. Hizo aquel cambio, pues yo hago lo mismo. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a hacer una vil y barata copia por no haberte propuesto en centrarte en lo tuyo, mirar qué creas, qué organizas y pues hacer lo propio. Cuando te des cuenta, tú brillas con tu luz propia, lejos de los demás y sin parecerte en absolutamente nada. Exactamente, exactamente. Creo que esto es muy importante porque pues debemos ser únicos, debemos ser exclusivos y pues aprender de cada de nuestros errores, de que si nos caemos nos levantamos. Como ya dije, nosotros no nacemos aprendiendo, nos vamos alimentando poco a poco de conocimiento, entonces pues no mirar a los demás y no mirarnos a nosotros mismos. Así es, Laurita. Muy bien. Batido para el día de hoy, receta que tenemos para el día de hoy. Yo quiero saber cómo nos quitamos esos ojos amarillos y esa anemia. Esa anemia. Uy, sí, porque muchas veces... Bueno, sabemos que la anemia ocurre cuando, cuando, por la falta, muchas veces, ¿no?, por la falta de hierro en la sangre. Entonces, hoy tenemos un juguito, bueno, dos juguitos, muy buenos para combatir la anemia. ¿Qué se necesita? Es un jugo de piña con perejil. El perejil, esos dos ingredientes son muy buenos aliados porque el perejil contiene hierro y el jugo de piña contiene vitamina C. Entonces, son muy buenos aliados. ¿Qué se necesita? Se necesita dos rebanadas de piña, un vaso de agua y algunas hojitas de perejil. Entonces, esto, todo esto se agrega a la licuadora, se licúa y inmediatamente se licúa, se toma. ¿Por qué? Porque, pues, es mejor, es más, bueno, hace mucho más efecto. ¡Qué bien! Entonces, la piña también puede ser sustituida por la naranja o por la manzana. O sea, si no hay piña, se puede sustituir por naranja o por manzana. Se puede tomar todos los días, por la tarde, al mediodía. Es muy bueno y ayuda a combatir la anemia. ¿Por qué? Porque son también ricos, porque también este jugo es rico en hierro. Y el otro jugo es el jugo de naranja, zanahoria y remolacha. También son muy ricos en hierro, son muy buenos para combatir la anemia. ¿Qué se necesita? Se necesita alrededor de dos rebanadas de remolacha, una zanahoria pequeña, dos naranjas con bastante jugo y miel al gusto para poder endulzar. Todo esto también se licúa y se toma. Se toma tal cual, apenas se licúe, se toma. Entonces, ¿para qué? Para poder que nos dé un poquito más. Y esto es todo, es muy bueno, ayuda a combatir la anemia para todos esos que sufren de anemia. Y ya, esos dos juguitos sencillos y muy económicos. Lo que aparece en la pantalla es una remolacha, ¿no? No una colita de ratón, ¿cierto? No, 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 una remolacha. Muy bien. Pues qué rico, mira, muy naturales estos batidos que seguramente van a ayudar a que nuestro organismo mejore un poquito más, tengamos una mejor digestión, una mejor salud. Estos batidos rojos ayudan mucho a elevar las plaquetas para estos días en que no solo tenemos COVID-19, sino que también tenemos zancudo que nos podría dar dengue o zika o chikungunya. Entonces, no solo nos concentramos en el mal de moda, sino en los que tradicionalmente también nos han afectado, ¿no? Entonces, qué bueno que nuestra alimentación vaya acorde para poder mejorar y obviamente ser más saludables con Laurita. Claro, y no, y es bueno dar o alimentarse, pues si tienen anemia o bueno, y los que no tengan, también es bueno alimentarse con alimentos ricos en hierro para poder combatir todos, todos los males. También se puede, aparte de la remolacha, también está la del jugo de ciruelas, los fríjoles negros y hasta el chocolate ayudan a combatir la anemia. Entonces, todo esto que tiene que ver con lo oscurito, entonces, es bueno para ayudar a combatir la anemia. Mientras, mientras dejamos a un lado los batidos, voy a saludar a gente que está con nosotros a esta hora de la mañana. José González y Luz Estela Martínez también andan pegaditos a nosotros. Luis Rubén Serrano, un abrazo, Luis Rubén. Buenos días, nos dice Paisita Arias. Pues un abrazo también. ¿Los niños pueden salir con los adultos? No, solo los adultos. Gente mayor de 18 años. Es una muy buena pregunta la que nos hace por aquí en Paisita Arias, donde dice, ¿los niños pueden salir con los adultos? No, a ninguna hora. Los niños no están autorizados, según los decretos que ha sacado la Administración Municipal, ningún menor de edad en Colombia, pero sobre todo en La Dorada, está autorizado para salir. Ni los niños ni los mayores de 60 años tampoco pueden salir. Entonces, tenga en cuenta que es complicado. Entonces, qué buena pregunta la que nos hacen. Y nadie, solo pueden salir a hacer ejercicio y o hacer las compras mayores de 18 años y que no superen los 60. Mayores de 60 tampoco pueden salir. Entonces, es lo que nos envía la Jefatura de Prensa para que lo tengan en cuenta. Saludos también para Arley Romero. Un abrazo, un colega jefe de prensa de la Administración de Puerto Salgar, Cundinamarca. Un abrazo para él también. Dice por aquí, saluditos amigos y colegas. Un abrazo, gracias. También por aquí, Armando Rondón. Dice, muy buenos días. Buenos días, mi amigo. Buenos días, Armando. Un abrazo grande. Isabel García González. Dice, gloria a Dios. Saluditos para ti también. Carlos Eduardo Ruiz Villamil. Dice, buenos días para todos. Feliz inicio de semana. Un abrazo. Un abrazo para ti también, Carlos. Alejandro Acuña dice, hola, buenos días. El día de hoy he visto mucha gente animada saliendo a trotar. Recuerden que es solo de 5 a 6 de la mañana. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Oíste, Laura? Si van a salir a trotar de 5 a 6 de la mañana únicamente. No se les vaya a olvidar el tapabocas. Claro. Ni tampoco la cédula. Tienen que portar la cédula porque la autoridad se las va a pedir en cualquier momento. Entonces, carguen la cédula ahí. Llévense un cangurito. Un cangurito y ahí cargan el celular, la cédula, los documentos. Importantes cuando vayan a salir a trotar. Recuerden, la hora de ejercicio solo es para mayores de edad. Nos quedan a pensar que ahora salga toda la familia. Y además, entre persona y persona deben haber 5 metros de distancia entre una persona y la otra. No es que se vayan a ir cogidos de la mano y echando chisme. No, no, no. Eso no se puede. Si van en la bicicleta, tiene que haber 5 metros de distancia entre el uno y el otro. 5 metros de distancia es una distancia más bien grandecita. Entonces, son 5 pasos largos. Es lo que tiene que haber de distancia entre una persona y la otra. Por aquí dice también, a ver quién más. Buenos días para todos. Feliz día de inicio de semana. Ya lo había leído. Alejandro dice, hola, buenos días. Jamie Ortiz Lozano, buenos días. Feliz día y bendiciones. Inicio de semana. Qué bien. María Mercedes Barrios, hola, buen día. Hola, Merceditas. Claudia Moreno también anda pegadita a nosotros. Marisol Ruiz García y Paola Rodríguez. Dice que están ahí también pegaditas con nosotros. Daniel Pérez, Rosy Galván y Valery Velásquez. Andréita Restrepo, Lucy Mendoza, Ivana Aguirre, John Zhang. John Zhang es fiel televidente nuestro. Para él, un abrazo grande. Y para todos los que de pronto no se atreven a escribirnos, pero que están ahí pegaditos a nuestra señal. Las personas que están al otro lado del televisor, que no nos ven a través de las redes, sino que nos ven directamente en el televisor. Para ellos un abrazo súper, súper gigante. Nos levantamos cada mañana. Un abrazo grande. Mis chicas se preparan con diferentes daticos y recetas para tener entretenidos a nuestro público en casa. Y bueno, que ellos también se pongan a hacer esas recetas en casa. Seguramente los va a poner a afianzar más su creatividad y a ocupar más el tiempo que ahora tenemos, que es bastante. El final. ¿Qué tal, eh? Pero por supuesto que sí. Sí, sí, así es. Bueno, Laurita, vamos llegando al final. ¿Me tienes algún otro datico ya para finalizar? Otro datico, vamos a ver. Por aquí. Yo tenía algunos consejitos de cómo alimentar tu optimismo en casa. Sí. Ya. De cómo alimentar tu optimismo en casa. Muchas veces nos hemos estresado, muchas veces nos sentimos aburridos, entonces es muy bueno tener un poquito más de positivismo. Y lo primero es dedicar un instante cada día a cultivar la gratitud. Puede ser por algún momento cotidiano, entonces cada día a cultivar la gratitud. Canciones que transmitan energía positiva. Muchas veces las canciones, por ejemplo, la electrónica, nos sube el ánimo, entonces escuchar todo ese tipo de canciones que transmitan energía positiva. Si a la gente le transmite energía positiva un vallenato, que le suba. Que le suba. Que le suba, súbale. Muchas veces estamos haciendo la casa y es con el vallenato ahí y nos da más felicidad y más para... Entre más, entre la música, cuando la música sea más alta, la casa queda más limpia. He visto por ahí algunos memes que dicen. Ah, muy bien. ¿Qué otra cosita? Leer buenas noticias. No todas las noticias que sean negativas, las buenas noticias. Oh, qué bien. Compartir frases, yo creo que sí mis amigos y seres queridos. Dedicar más tiempo a aquello que te haga feliz. Si a ti te hace feliz bailar, pues bailar. Si te hace feliz cantar, pues canta. Si te hace feliz cocinar, hacer preparaciones, pues cocina. Entonces, dedicar cada tiempo a aquello que te haga feliz. Identificar aquello que es importante para ti, tu familia, tus animales, tus mascotas. Entonces, identifica aquello que es importante para ti. Ajá. Y esto es todo, aporta también esperanzas a la vida de los demás a través de tu compañía. Muchas veces los demás se sienten solos, necesitan de tu apoyo, de tu compañía, de tus consejos. Entonces, tú también ayudas y apoyas a darle un poquito más de alegría a ese compañero que está, mejor dicho. Sí, está en la inmundación. Muy bien, Laurita, pues nada. Exacto. Con esto nos despedimos. Tengo por aquí una pregunta de uno de nuestros televidentes que me parece muy, muy acertada. Es una pregunta que no tengo la respuesta y se la vamos a trasladar a la, a la jefatura de prensa y es, dice, buenos días, John Alex. Una pregunta, para salir a trotar, ¿se tiene, tiene que ser con el pico y cédula o se puede salir a cualquier mom, a cualquier, en cualquiera de los días? Esta pregunta se la vamos a trasladar a la oficina de prensa para que nos diga si, si al salir necesitamos, solo podemos salir los días de pico y cédula o podemos salir todos los días a hacer la rutina de deporte de cinco a seis de la mañana. Entonces, es una muy buena pregunta que se la vamos a trasladar a la jefatura de prensa y que ojalá nos den respuesta ahorita a las once de la mañana cuando sale el alcalde en su alocución. Entonces, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque, pues, muchas veces no sabemos y quedamos como, quedamos en el limbo. Claro, y no queremos, nadie va a querer infringir la norma ni querer violar las leyes. Entonces, muy buena pregunta, se la vamos a trasladar entonces a nuestros amigos, nuestros colegas de la oficina de prensa de la alcaldía para que nos den una respuesta. Ocho de la mañana, veintisiete minutos, Laurita, besitos para mis televidentes. Lo bueno nunca dura. Y un abrazo para ellos también. Entonces, pues nada, a todos y a todas, mil y mil gracias por acompañarnos. Esperemos que esta semana esté llena de cosas muy positivas, que sean de noticias más alegres y más alentadoras. y esperemos que la curva de la que tanto nos hablan empiece a caer y que ya nadie más siga sufriendo de estos males que están aquejando a nuestro planeta. A ti, Laurita, a Geraldine, un abrazo gigante. Nos encontramos mañana, si Dios lo permite. Y bueno, cargados de notas positivas y un montón de cosas que nos van a alegrar la vida. Un besito y chao, chao. Freddy Mercurivea salió allá a hacer oficio. A ver, I want to be a friend. Ah, mira. Muy bien. Con este mensaje positivo nos despedimos. A todos y a todas, felicidades. Y mañana nos encontramos con más de nuestro magazine. Mañana ando. Tengan un feliz lunes. ¡Gracias!